Con ustedes, el humor de Jaime Marrero. Conocuparon un gatito. Vengo un día del trabajo, una lloricona. ¡Ay, ay! ¡Me qué desgracia! ¿Qué pasó? Hice un queque. Y se lo comió el gato. Digo, no te preocupes, yo te consigo otro gato. Tampoco es para preocuparse, ¿comprende? Ningún problema, hombre, por Dios. Me dijo, llévatelo en la mano. Porque me ha dado una receta para que se la leyeran ustedes, ¿verdad? Pero claro, esta receta tiene un problema. Tiene un problema. Que ella tomó nota de la radio. Y había otra emisora que había interferencias con una clase de gimnasia. O sea, que yo se la leo y ustedes averigüen cómo es el asunto. Bueno, atento. Póngase en el caldero tres litros. Uno, dos, tres, cuatro de aceite. Cójase los riñones y échese en el caldero los riñones formando arco, las manos en las caderas y las piernas flexionadas. Agréguense un poquito de sal y afríguense por la nariz hasta que esta esté casi quemada. Córtense una papa en rodaja y levántese la pierna izquierda a la altura de los hombros. La mano derecha metida en el horno y la izquierda rociense con perejil, ajo y cebolla. Sepárse la cabeza levantándola bien y sí pase picadita y con mayonesa mientras se cuenta hasta 10. ¿Qué creen que es una receta? ¡Oh, Dios! ¡Mor de Dios! ¡Oh! La verdad es que la carrera de hostelería, ¿verdad? Un poquito, son negocios así más o menos familiares, pero es costoso, es una cosa, ¡uy! Y anécdotas de esas así en restaurantes con mi mujer. ¡Ay, la muy jocicúa! Fuimos a Playa Santiago a La Gomera. Nos metimos en un restaurante. Aquel día estaba ella jocicúa. Estaba rara. Se sentó por ahí, va adentro en la mesa. Pasaba un chico. Mi niño, ven para acá. Tú eres de aquí, sí, soy de La Gomera. Señora, ¿necesitas algo? No, mira, para que me subas un poco el aire, mi niña. Estoy acalorada. Estoy para adentro y sube el aire. Va, chiquillo, para adentro. Mira, acaba un rato cuando ve pasar al chiquillo. Mi niño, ven acá. Lo pusiste muy alto. Bájalo. Voy a coger un catarro. Mira. Lo menos 8 o 10 veces el chiquillo para adentro, para afuera. Súbeme el aire, bájame el aire. Mira, una vergüenza. Cuando terminamos de comer, pagué la cuenta. Me voy al coche y dejo a mi mujer y entré a pedirle disculpas a pobre muchacho. Digo, mi niño, te pido disculpas porque mi mujer con tanto sube el aire y baja el aire. Estaba volviendo loco. Y dice, ¿qué más? Era yo quien la estaba volviendo loca a ella. Digo, ¿qué me estás diciendo? Claro, aquí no tenemos aire acondicionado, Cristian. Mira. Mira, mira, mira. Cada vez se llega al restaurante porque yo le echo una mano a un amigo que tiene un bar, tiene un restaurante y siempre entra el tío este escarmentado, ¿sabes? Un día me acercó a una mesa y, en fin, para echar una mano al compañero, le digo al cliente, hoy va a comer aquí como si comieran su casa. Y el tío me miró y dice, mire, y pagando un poquito más. Dice, este es uno igual que mi mujer. Luego tienes que tener también mucha picardía, ¿comprendes? Hay que tener picardía cuando sirven las cosas. Si tienes un fallo, un día le serví un plato de sopa a un cliente y dice, oiga, camarero, en mi plato hay un pelo. Lo saco. Digo, esto es un cabello de ángel. ¿Que eso es un cabello de ángel? Sí, de ángel cocinero, hombre, ajá. Ah, pues, amigo. Oh, hombre. Y todo de picardía. Oh. Otro día me dice uno, camarero, el vaso, ese es asusis. No, señor, se ha equivocado. Es el agua que está turbia, caballero. Ay, ay, pesada. Una. Ponen así, que es que te ponen malísimo, malísimo. Y después están también los pesados de siempre. ¡Camarero, hay una mosca en mi sopa! Digo, bueno, ¿para qué se ponen así? ¿Cuántas pidió usted? Porque, oye, también se ponen a veces con unas tonterías de pánico. Y cuando hace la pregunta, mire, ¿qué hace esta mosca en mi sopa? Pues nadando, no la ve que está nadando. ¿Qué es lo que quiere? ¿Entiendes? Ah. Claro. O el otro también que dice, camarero, hay una mosca verde en mi sopa. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres una madura o qué pasa? Está mal, ya pesada. Hombre. Claro. Bueno, mis niños, yo me voy ya. Que ya está bien de pitorreo. Vamos a no alargar el asunto. Me tengo que quitar el uniforme porque ahora hay otra cosa. ¡Mi cielo, lindo! Ven aquí, Jaime, que estás hecho todo un cocinero. ¡Gracias! ¡Gracias!